En este momento soy la coordinadora de los chicos que llegan, de los extranjeros. El comité tiene un presidente, un coordinador de inbounds, que son ellos, y un coordinador de outbounds, que son los nuestros, los argentinos que se van. Mi rol es acompañarlos, guiarlos, controlarlos, que si tienen algún problema, si necesitan algo. La verdad que yo fui mamá de intercambio, mi hija viajó en el 2011, y me fascinó la experiencia como familia, y ahí ingresé a Rotary, y ahí ingresé al comité. Y bueno, la verdad que es una experiencia enriquecedora, les cambia la vida a los chicos. Y realmente es un trabajo de todo el año, porque no para esto. Ellos se están yendo ahora, y a partir del 11 de agosto llegan los nuevos, que este año el Distrito 4895 va a tener 21 jóvenes de intercambio. Así que, sí, tampoco, porque hay algunos que se están yendo y estamos haciendo las visas, y acompañando ya a los que van a venir. Ellos cuando llegan van a tres familias, tienen un viaje al norte, un viaje al sur, y bueno, las capacitaciones y campamentos. Y es la forma de guiarlos y ayudarlos para que les cambie la vida. Estamos haciendo hoy un encuentro regional de intercambistas. Chicos de intercambio que han vuelto de su intercambio, y chicos que están empezando las capacitaciones por primera vez para irse de intercambio. Y también están los chicos de Rotex, que son chicos que vinieron de intercambio, que están participando en el Rotary para capacitar a los chicos que se van de intercambio también. Y bueno, hay reuniones con los padres, que son primerizos, que es la primera vez que sus hijos se van de intercambio. Entonces les están dando todas las explicaciones de cómo sería el intercambio. Eso va a llevar un montón de horas. Sí, hoy tienen toda la mañana, a la tarde también, y se hacen cuatro capacitaciones al año, estas como estas. Y bueno, en este caso, Salto ha pedido ser el anfitrión, y sea cuando el Distrito le concedió hacerlo. Y bueno, está desde las 9 de la mañana, creo que hasta las 3, 4 de la tarde, se va a estar capacitando. Ya sea a los padres por un lado, y a los chicos por separado en otro lado. Claudia, gente de todos lados. ¿Qué lugares? ¿Cuánta gente? Estamos además en las últimas semanas que ustedes están a cargo, ¿no?, de presidencia. Buen día. Sí, el año rotario ahora cambia el primero de julio. Tenemos gente de todo el distrito, 48, 95. Hay gente de San Antonio Areco, Capitán Sarmiento, bueno, de Rojas, de Buenos Aires. Sí, porque bueno, como decía Daniel, esta es la cuarta capacitación que tienen los chicos, que es uno de los requisitos que deben tener cumplido para poder hacer el salir de intercambio, ¿no? Más los otros, que es la carpeta y demás. Bueno, y este tipo de capacitación es la segunda que se hace en Salto. Ya hace unos años se hizo una, y bueno, y este año lograron las chicas que están en el comité, que son gente de acá, de nuestro club, que es Eugenia Barón, Ivana Beltrán. Bueno, ellas están junto a Belén, también están en el comité distrital de intercambistas. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo. Además tenemos, recién llegada, tenemos a Pilar Folguera, que vino de Alemania. Y ya tenemos chicos que van a partir, bueno, la hermana de Pilar Paloma se va hacia Francia. Así que, bueno, y más los chicos de intercambio que ya están en Salto. Una última pregunta, Daniel. Viste que los chicos son muy curiosos y se manejan de manera muy independiente. ¿Cómo llegan a Rotary? Bueno, muchas veces, es decir, lo que uno intenta hacer en estos años para atrás, que hemos estado haciendo, es poder difundirlo. Esto, agradecerle a ustedes el hecho de estar presente, que lo hayamos invitado para venir, porque creo que a través de la difusión, la familia en su casa puede tomar conocimiento y se puede acercar a la sede del Rotary. No, sin ningún antecedente. Todas las familias que están acá, pueden ser, no es un requisito que sea Rotary, todo lo contrario, es tener ganas que tal vez su hijo se pueda hacer un intercambio, presentarse a Rotary. Nosotros lo derivamos con quienes son los encargados de hacer toda la explicación, las capacitaciones y, bueno, después es como que hay que cumplir con las capacitaciones para poder irse de intercambio. Y, bueno, también hay chicos que están brindando también charlas que volvieron de intercambio. Es como que es un trabajo que, la verdad, que está muy bueno. Hay gente de Martínez, de Don Torcuato. Vos pensá que el distrito de Pilar, el distrito abarca desde Capital hasta Santa Rosa La Pampa. Entonces, es como que hay gente, hay casi 150 personas. Así que, bueno, es como que quien tenga intenciones se puede acercar a la sede del Rotary acá en Sal. ¡Gracias!